Se convirtieron en mi enemigo de que progresé Ahora ellos quieren verme muerto y beberse el café Quieren burlarse de mí y hacerme nueve días Pero no pueden llegarme porque no hay bujía Y a los 14 años mandé mi primera glove Y le di un par de tiros, un pana que se me viró Yo no confío en nadie, solamente en papá Dios Y lo que sé yo, la calle a mí me lo enseñó Y a los 14 años mandé mi primera glove Y le di un par de tiros, un pana que se me viró Yo no confío en nadie, solamente en papá Dios Y lo que sé yo, la calle a mí me lo enseñó Y a los 14 años mandé mi primera glove Y le di un par de tiros, un pana que se me viró Yo no confío en nadie, solamente en papá Dios Y lo que sé yo, la calle a mí me lo enseñó Y a los 14 años mandé mi primera glove Y le di un par de tiros, un pana que se me viró Yo no confío en nadie, solamente en papá Dios Y lo que sé yo, la calle a mí me lo enseñó Kisan, on the beat Y lo que sé yo, la calle a mí me lo enseñó